Los migrantes sin estatus legal en Austin, Texas, tendrán la oportunidad de acceder a un documento de identidad gracias a la iniciativa de la Biblioteca Pública de la Ciudad. En un escenario donde ellos sean detenidos por algún tipo de cuestionamiento, lo primero que te pide el oficial es una identificación. Esa identificación les ayuda para dejarles saber que son residentes de la ciudad de Austin, que por lo cual también tienen derechos. Ocho entidades públicas y más de una docena de organizaciones asociadas han aceptado reconocer la tarjeta de la biblioteca como identificación formal. En aproximadamente 30 días emitimos cerca de 658 tarjetas de biblioteca mejoradas. Muchos de nosotros a menudo olvidamos que hay un obstáculo para obtener una identificación. Damos por sentado que tenemos los documentos, tenemos el acceso, pero para muchas personas ese no es el caso. Personas como Wendy enfrentan severos retos para recibir pagos por su trabajo por no tener una identificación para abrir una cuenta bancaria. La tarjeta de la biblioteca surge como una solución para ella. Estoy necesitando mi tarjeta de débito, entonces como le digo es algo que necesito ahorita, entonces sí, ya algo que ya voy a utilizar. Siendo Texas un estado reconocido por su mano dura con los indocumentados, muchos temen acceder a estos beneficios por riesgo a que se conozcan sus datos. Están a salvo, no vamos a compartirlo nunca con otras organizaciones que pudieran poner en riesgo el estatus migratorio de alguna persona. Según datos del Censo para 2019 en Texas, más de 1.730.000 personas eran indocumentadas y organizaciones estiman que la cifra sigue en aumento debido al constante flujo migratorio. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.